Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las ocho cuarenta y cinco en esta noche de jueves tres de febrero del dos mil veintidós con mucha información y también con temas de coyuntura nacional vamos a abordar esta noche el contrato de ferrovías con la empresa mexicana este tema que pues bueno vaya que ha generado noticia en los últimos días sobre todo en el congreso de la república antes saludamos como todos los jueves a cristian castillo ¿qué tal? Don Mario buenas noches ya en febrero estamos caminando ya en el segundo mes del año caminando aceleradamente en este dos mil veintidós una dinámica de país que ya es prácticamente la pandemia aunque sigue el proceso de contagios etcétera ya el país está a todo vapor sí y es que al final el virus llegó para quedarse y a convivir con él y estamos en una cepa o en una variante que es relativamente manejable aunque sigue siendo comida aunque presenta riesgos para las personas con cuadros inmunológicos comprometidos realmente es una cepa que está con con síntomas manejables con un nivel de encamamiento menor situación que no sabemos cómo vaya a presentarse con cepas nuevas y entonces en este momento el pareciera que estamos en una etapa de estar manejando precisamente la enfermedad endémica de la COVID-19 por supuesto bueno entramos ya de lleno al tema de la noche le comentamos que vamos a hablar y vamos a abordar acerca de este contrato entre perrovías y la empresa mexicana remed s a esto para la mejora y ampliación de aproximadamente unos doscientos ochenta kilómetros de línea férrea y pues bueno esta semana ha habido mucha actividad en el congreso de la república citación de funcionarios en cuanto al tema del contrato y pues bueno vamos a abordar esta temática con los invitados de esta noche le damos la bienvenida al licenciado julio héctor estrada ex ministro de finanzas y al licenciado arturo miranda analista para poder abordar un poco todo este tema de este contrato muy buenas noches bienvenidos licenciado estrada empezamos con usted analizando la necesidad precisamente en el país de infraestructura para el desarrollo y sobre todo infraestructura estratégica poco poco y nada el país invierte en este tipo de proyectos que le permitirían una mejor incorporación a la internacionalización económica sin embargo en su mayoría este tipo de proyectos generan muchas suspicacias y levantan debates de los más controversiales en el país licenciado estrada sí que tal cristians que tal mario licenciado mi gran gusto estar con ustedes esta noche en la infraestructura es importantísima y este proyecto es valiosísimo para el país el hacer una línea ferroviaria que vaya de escuintla a san marcos no es valiosa por ir escuintlas a san marcos y no es valiosa porque podrías embarcar carga desde escuintla hasta la ciudad de méxico pasando la frontera méxico inclusive en el mío vagón hasta houston o hasta chicago y ha sido proyectos que hemos ido analizando durante muchos años y yo quiero resaltar y dejar bien claro que el proyecto el proyecto es valiosísimo importantísimo yo diría que de los tres proyectos más prioritarios del país en este momento y de los últimos 10 años pero si tengo que señalar que si bien yo reconozco que se esté haciendo algo para sacar adelante los proyectos hay que cumplir un mínimo de cosas que se sabe que hay que hacer como tener una buena empresa de contraparte tener certeza jurídica tener un buen modelo económico cierto nivel de socialización explicación para poder hacer que el proyecto tenga mejores probabilidades de éxito si se ignoran esos principios básicos elementales inclusive se ignoran no un poco sino totalmente la probabilidad de que el proyecto tenga éxito es tremendamente reducida y se queda en un esfuerzo que más que sumar resta porque no sólo no se hace el proyecto sino que se entrampa el proyecto el activo los derechos el espacio los contratos los litigios por décadas el mismo ferrovías es el resultado de un proyecto mal hecho mal encaminado y entrampado jurídicamente que ahora se reinventa y se repite de nuevo y partiendo precisamente de este del último enunciado que hace el licenciado julio héctor licenciado miranda para comprender entre quienes se ha hecho esto este contrato que es ferrovías porque hay digamos mucha discrepancia en las últimas horas en cuál es la personería jurídica de de ferrovías si es o no una empresa estatal si no es estatal el 80% de las acciones son del gobierno de guatemala o sea en dónde encasillamos a ferrovías gracias ante todo me voy a disculpar por la voz porque yo soy uno de los que está pasando el covid en casa entonces estoy totalmente en cuarentena entonces soy uno de los tantos que ustedes mencionaban en un inicio miren ferrovías es una entidad mercantil de carácter privado es decir es totalmente de derecho privado está conformado como una sociedad anónima pero obviamente es a nadie escapa el hecho de que el estado posee más del 80 del 81 por ciento de las acciones quiere decir de que como entidad privada no está sujeta a la fiscalización por parte del congreso de la república creo que se pegó licenciado miranda nos escucha creo que se le cayó la conexión al licenciado miranda licenciado julio héctor estrada usted refería a un elemento importante que es una empresa seria de contraparte hemos visto ya negocios de esta naturaleza en el pasado que precisamente recurren a crear empresas en el último momento precisamente para hacer la contraparte de las empresas internacionales tenemos el caso por ejemplo de la terminal de contenedores quetzal que se crea con una mínima cantidad de capital para poder hacer negocios con la terminal de contenedores barcelona como garantizar que las empresas nacionales que deben ser contraparte reúnan los requisitos y puedan transmitir confianza a la hora de hacer este tipo de contratos tan importantes para el país bueno yo creo que no es un buen ejemplo de que escoges cristianos porque digamos el enfoque no es si la sociedad que hace el proyecto específicamente es nueva es si la sociedad o el consorcio que está atrás de la inversión es un consorcio que ha demostrado la capacidad técnica y financiera y jurídica de poder cumplir las responsabilidades de un proyecto de esta envergadura curiosamente en el caso de tcq era tcb y tcb tenía una empresa que operaba 13 terminales en el mundo entonces ese proyecto tuvo problemas por otras razones no porque no fuera una empresa contrastada y con experiencia en el caso de esta empresa no es tanto si si tiene es el real o no existe existe creo que la empresa si existe el tema es que no tiene ningún tipo de experiencia habiendo hecho proyectos de esta envergadura levantando 500 700 millones de dólares 300 millones de dólares de financiamiento bancario especializado entonces es una contraparte que debería funcionar y más adelante podemos abordar algunas cosas que se podrían hacer para mejorar las garantías que se ofrecen al estado pero por eso en los procesos transparentes abiertos de alianzas público privadas se hacen precalificaciones se en el caso por ejemplo el escuintla puerto que está a la carretera entraron 10 empresas internacionales 5 precalificaron 5 pasaron el proceso y 3 presentaron ofertas y las 5 demostraron que habían hecho proyectos de ese tamaño 2 o 3 o 5 veces en su pasado entonces si no se está tomando un riesgo muy grande de que sea una empresa que su primer proyecto o que realmente esté tratando de tomar el contrato para ver si arma le da vuelta y consigue un operador o un alguien que más que quiera hacer el proyecto ahora bien licenciado mirando usted estaba desarrollando la idea en torno a en donde calificamos en donde entra la empresa de ferrovías cuando pues se le detuvo la la conexión si nos puede volver a refrescar porque digamos es una empresa mercantil una sociedad anónima pero el estado efectivamente tiene el 80% de las acciones de esa empresa entonces digamos cómo hacemos para explicarle a la gente en donde entra esta empresa como le repito la sociedad anónima sus acciones están divididas en una parte del 20% o 19% de capital privado y el otro porcentaje de capital público pero en sí la sociedad como persona jurídica es privada entonces el diputado no puede venir y llamar a un representante legal de una sociedad mercantil privada porque esa persona no es un funcionario público en todo caso la persona que representa las acciones de esa entidad sobre el estado que es el 81% quien votó en esa ocasión es la persona que puede llamar el congreso de la república para preguntarle por qué determinada decisión se tomó o no respecto a un contrato es decir el error estribuó en el congreso de la república a quien mandó a llamar para para la revisión de este contrato pues la persona que respondió que ese representante legal tenía razón desde el punto de vista legal porque él no siendo funcionario público y estando sujeto a una cláusula de confidencialidad de un documento lo hacía sujeto a daños y perjuicios e incluso responsabilidad penal por revelación de estos retos que a aquel estaba sujeto contrario censu lo que ocurre con la persona que es un interventor que representa sus intereses del estado y que en el voto para que pudiera firmarse el contrato el del estado votó a que se suscribiera eso en la asamblea de accionistas pero no el contrato per se y esta persona tenía toda la razón de negarse a acudir al congreso o proporcionar cierta información he de hacer mención que este tipo de contratos por tener bienes inmuebles era tan sencillo como es un instrumento público que un notario es el que transcribe en un contrato pues si se hizo una escritura pública que así se debió hacer porque tenía bienes inmuebles en mercados es tan fácil como ir a pedir una certificación del archivo general del protocolo del testimonio especial porque el instrumento es público para las partes que quieran acceder a una copia no es un documento privado o incluso como tiene relación a los registros de la propiedad se puede pedir una consulta electrónica una certificación cuando se tenga acceso a esa operación en los registros primero o segundo de la propiedad ahora licenciado Julio Héctor yo no estoy de acuerdo realmente el pareciera que la información es pública pareciera que hay accesibilidad a la misma pero porque se ha generado tanto tanta desconfianza en torno a esta negociación teniendo en cuenta que el costo de mover carga por la vía férrea es uno de los más económicos que podría como usted ya ha referido beneficiar el comercio regional bueno para empezar hay muchos temas no tan fácil de interpretar el artículo 1 de la ley de contrataciones especifica que con un estado de Guatemala una empresa tiene control el estado de Guatemala debe ser tratada como una empresa pública si ya nos vamos al detalle de la formalidad de que cómo se tipifica el ejercer control pues ya se puede encontrar un agujero jurídico para decir que no se tiene que presentar o cumplir con ley orgánica de presupuesto pero formalmente yo diría por qué esconderlo bajo esa misma lógica la empresa eléctrica de Guatemala antes que fuera vendía no tenía responsabilidad ante nadie podía haber hecho lo que quisiera con sus activos a pesar de que eran activos del estado era una sociedad anónima accionada Otelgua una vez que fue convertida a acciones antes de venderse a LUCA y eventualmente formar Claro también se accionó la sociedad anónima era el estado el dueño de las acciones no tenía responsabilidad de absolutamente nada o podría el gerente de la empresa el representante actual el administrador único de ferrovías pagarse un millón de quetzales al mes y no tendría responsabilidad de nada porque no se puede preguntar absolutamente nada yo le diría que en el caso particular de un contrato que está haciendo uso del derecho de bien sujeto del sufructo aprobado por la ley vigente en su momento con una concesión aprobada por el Congreso también le aplica la ley de acceso a la información pública que dice que las empresas titulares de concesiones tienen obligaciones de responder a preguntas de acceso a la información pública y deben ser auditadas y supervisadas por la Contralía General de Cuentas entonces si dispone del bien cumple y decide prestar el servicio de una forma diferente que es cediéndolo a que otro sea el prestador del servicio para el cual fue contratado totalmente tiene derecho a la Contralía de supervisar eso y totalmente esos contratos son del libre acceso a la información pública o sea pero lo más importante quiero decir Christian es la suspicacia es un activo del estado es responsabilidad del PGN ¿se puede justificar que no aparezca un administrador único un gerente en una situación del Congreso? está bien pero el representante el dueño del patrimonio público el presidente los ministros el PGN ¿por qué esconderlo? si lo único que genera es suspicacia ¿por qué no decir el contrato tiene estas características económicas? estas son las garantías que está ofreciendo la empresa si no cumple o no cumple el programa de inversiones que es de tanto y tales características no va se puede liquidar va a ofrecer fianzas o garantías no va a ofrecer fianzas o garantías la empresa es esta empresa o lo puedo firmar con la empresa de mi papá ¿sí? no eso ya raya la parte de encontrémosle un legalismo para cumplir incumplir éticamente con cualquier precepto de transparencia y de trabajo correcto ¿sí? se puede hacer muchísimo mejor de manera voluntaria porque habría una yo jamás permitiría que se firme una cláusula de confidencialidad con un activo que es básicamente propiedad del Estado y claro, insisto que es un activo en el cual Perroías podrá disponer que hace con sus oficinas pero no puede disponer abiertamente que hace de un activo que tiene otorgado en usufructo con un derecho concesionario ahí tiene que informar a FEGUA y FEGUA tiene que tener el detalle de ese contrato FEGUA tiene que tener exactamente porque lo tiene que recibir y aprobar ¿sí? porque están haciendo títulos de lo que está otorgado en usufructo y tiene que cumplir con ley de acceso a la información pública y además lo más importante voluntariamente lo debería de hacer ahora bien licenciado Miranda partiendo de esto dice la sabiduría popular que no hagas cosas buenas que parezcan malas y digamos en aras precisamente de la transparencia porque en Guatemala hemos visto cada cosa ¿no hubiese sido mejor no haber firmado ese contrato con esa cláusula de confidencialidad tal como acota el licenciado Julio Héctor? licenciado Miranda perdón no le escuché la pregunta podría repetirla por favor en aras de la transparencia y partiendo de no hacer cosas buenas que parezcan malas ¿no era mejor obviar esa cláusula de confidencialidad y que todo el pueblo de Guatemala y quien quisiera fiscalizar se enterara de los pormenores de ese contrato? es que ahí es donde yo iba a aterrizar es que precisamente el poner esa cláusula crea la suspicacia entonces quiere decir que en la asamblea de accionistas cuando la parte del estado que tiene la mayoría es más las tres cuartas partes más de las tres cuartas partes de las acciones aprueba la minuta del contrato a firmar quiere decir que aprobó esa cláusula de confidencialidad pero al representante legal lo pone en una situación bien complicada porque esa cláusula de confidencialidad lo amarra para poder él desde un punto de vista civil mercantil o incluso hasta penal sujeto a daños y perjuicios entonces la fiscalización es la que crea suspicacias como bien lo dice aquí el licenciado Estrada en ese aspecto ¿por qué? ¿por qué poner esa cláusula si se están manejando bienes del estado? entonces la ponen esa cláusula en el contrato y es lo que genera esta controversia si no hubiera habido esta cláusula no hubiera habido ningún candado legal para que el representante legal perfectamente hubiera hecho público este tipo de contratos pero la ponen para ponerle ese candado a ese representante legal de una entidad mercantil que eso es lo que quería yo llegar entonces claramente como dice el licenciado Estrada eso es lo que crea la duda y la suspicacia porque cuando usted está haciendo bien las cosas está manejando bienes de un estado que están concesionadas, usufructuadas y que son parte de un patrimonio que está manejando una sociedad anónima que son bienes del estado de Guatemala y dentro de ella su población entonces ¿por qué no hacerlo público? es ahí es donde entra esa suspicacia que tiene razón todos los medios de comunicación de encender todas las alarmas del por qué esa cláusula esa cláusula si bien es cierto que era la controversia vuelvo al estado original que hay un choque de normas porque desde un punto de vista mercantil está sujetando ponen entre la espada y la pared al representante legal pero no pone contra la espada y la pared al que representó el voto de la asamblea que representaban los votos del estado pero como bien dice el licenciado Estrada está totalmente de acuerdo que esto genera suspicacias porque si están haciendo las cosas bien con bienes del estado de Guatemala con un proyecto que va a ser de beneficio para el país ¿por qué poner ese tipo de candados legales para tratar la manera de ocultar el contrato? eso a todas luces para el pueblo de Guatemala no puede ser ahora licenciado Estrada esa ha sido pareciera la constante en los últimos negocios de impacto del país hay que tener en cuenta en otra área de la administración pública el tema de la salud la contratación de vacunas también invocó una cláusula de esta naturaleza ¿qué está pasando? ¿por qué apelar a este tipo de cláusulas que generan y levantan este tipo de debates en el país? definitivamente yo creo que no hay explicación más que malas intenciones Cristian no hay necesidad de hacerlas en otros países no se firmaron cláusulas de confidencialidad en temas vacunas en otros contratos de infraestructura no tiene ningún sentido en el mundo poner cláusulas de confidencialidad porque además no solo ya aclaré que no se sostienen porque es un activo concesionado y tiene que reportar ese contrato a FEGUA y FEGUA puede poder transmitir el contrato ¿sí? si es un activo concesionado lo puede supervisar la Contraloría General de Cuentas para darles un ejemplo si Marnos decidiera dar en subarrendamiento en subconcesión la carretera que tiene Palín Escuintla que todavía tiene una concesión vigente ese contrato tendría que declararse ante la dirección de camino ante el Ministerio de Comunicaciones y sería reportado por ley de acceso a la información pública y uno por acceso a la información pública se lo puede pedir a Marnos porque está disponiendo del activo que tiene en concesión de manera sustantiva entonces no pesa y no vale eso de que no es representado pero yo quiero ir más lejos no se trata de ver el contrato se trata de una persona que yo no entiendo por qué no hay una persona que se haga responsable de decir miren señores fuimos a traer a esta empresa que tiene tal nivel de desempeño que pone estas garantías es un buen negocio el Estado por esta y esta razón vamos a hacer un proyecto de inversión ya sabemos cómo se va a financiar cuáles son los niveles de volumen que se espera mover así funciona el modelo económico de este contrato estos son los beneficios que se van a obtener y esto es lo que el Estado está poniendo y la razón y el monto que recibe o que no recibe o que paga porque podría el Estado contribuir al proyecto es este pero no nadie se hace responsable el PGN dice que él no es el que lo decide el administrador único dice que tampoco es él el ministro de economía trata de explicar la inversión y creo que la saluda correctamente pero no es él tampoco entonces ¿quién hizo qué? nadie nadie responde nadie explica yo diría por favor no es ni siquiera una obligación legal es una obligación fiduciaria si usted es el administrador único de un activo que es principalmente el Estado y por lo tanto el pueblo de Guatemala salga a explicar en qué consiste lo que van a hacer por qué firmaron con esa empresa invitaron más empresas muestren que invitaron más empresas las minutas de las conversaciones la discusión que hubo en su momento ¿sí? o sea no hacerlo está obviando no formalmente si lo quiere ver licenciado Miranda sus obligaciones fiduciarias pero sus obligaciones reales y éticas si las está obviando no está cumpliendo su obligación fiduciaria de explicar qué uso le está dando activos del Estado ahora bien licenciado Miranda eh digamos esto de todo esto nos enteramos en los primeros días de enero ya cuando el contrato fue firmado las negociaciones y pláticas venían desde el año pasado el titular de la cartera de economía ha dicho que fue la propia empresa mexicana la que tocó las puertas de ferrovías presentó el proyecto que ellos dijeron nos parece entrémoslo desde ese momento que Remedesea tocó la puerta y se ofreció a hacer esto se tuvo que haber informado tal como dice el licenciado Julio Héctor a las entidades que ven todo el tema de ferrovía eh de vía férrea las empresas que están involucradas alrededor de ferrovías se tuvo que haber informado y no enterarnos hasta que ya se firmó el contrato que lamentablemente y eso ha sucedido mucho en la historia de Guatemala que en las fechas próximas a la Navidad en las fechas de fin de año se da este tipo de cuestiones se pagan contratos se pagan deudas acarreadas se negocia a la carrera cualquier tipo de contratos se da cuando esta el Guatemala entra en un letargo de vacacional y cuando regresamos a la realidad de enero y volvemos a la actividad nos damos cuenta que oh ya está esto es esa falta de transparencia la que es el común denominador en este tipo de contratos de gran envergadura en Guatemala no cabe la menor duda este contrato de confidencialidad con las vacunas Sputnik este contrato de confidencialidad con ferrovías definitivamente y para muestro un botón en la firma del contrato estuvo el ministro de economía y estuvieron varias partes que eran ministros de estado donde está la confidencialidad con esas personas que estaban en la firma de ese contrato entonces es confidencial para el pueblo de Guatemala pero no para las partes que son funcionarios de Guatemala y yo si diciendo de lo que dice el procurador general de la nación porque ellos como abogados del estado tienen toda la obligación como abogado del estado de velar por los intereses del estado y el estado siendo propietario del 81% de esa sociedad que maneja bienes del estado debería y tiene la harta obligación de revisar los intereses del estado y ver si ese contrato es lesivo para el estado principiando por esas cláusulas de confidencialidad que crean la suspicacia y no hacen que pueda ser revisable o auditable todo el manejo del contrato per se y por supuesto desde un principio cuando tocaron las puertas como bien lo dice el licenciado Estrada claro que se tiene que avisar si se tiene la capacidad técnica la experiencia que todo mundo tiene que calificar porque no le voy a dar un proyecto de gran envergadura a una empresa que nunca ha hecho este tipo de proyectos o no se dedica a esto entonces ese tipo de cosas es lo que la procuraduría sí debe realizar como abogado del estado porque es él precisamente el que debe velar por los intereses del estado y voy a recordar que muchas veces incluso en la época de Anabella Morfín claramente ella fue promotora de declarar lesivos ciertos contratos del estado como ya recordaremos esa es la función precisamente de Procuraduría General de la Nación y no estar apañando cláusulas de confidencialidad que dan poca claridad a este tipo de contratos Ahora licenciado Estrada usted ha referido muy atinadamente que un proyecto que inicia mal puede quedarse entrampado y terminar mal el caso de TSQ al final a pesar de todo generó una serie de controversias y terminó vendiéndose a otra empresa como en este caso evitar que este mal inicio vaya a afectar en el futuro a una inversión estratégica no solo para Guatemala sino posiblemente para la región principalmente en el comercio entre Estados Unidos México y Guatemala Mire Cristian yo soy la verdad es que no soy optimista con ese proyecto porque yo con lo que estoy diciendo a nadie en el Ministerio de Finanzas tuve acceso a los modelos financieros de ese proyecto y yo quiero resaltar que en toda América Latina en los últimos 50 años no hay una sola línea ferroviaria de carga que haya sido pagada completamente con inversión privada de cero como es esta solo hay un derecho de vía que representa el 10% del costo el otro 90% es la infraestructura de transporte y el sistema de movilidad y que opere económicamente todos los proyectos que hay porque si hay proyectos han sido pagados y copagados por el Estado y lo que hay es un operador entonces de entrada yo decía hay tres factores modelo económico la empresa y certeza jurídica entonces el modelo económico yo pienso que no da y no da por mucho ¿sí? porque si no se podría hacer mucho más fácil ese proyecto se hubiera rehabilitado antes el Estado tenía que entrar ahí con inversión pública si no simplemente los números no salen porque es imposible recuperar la inversión totalmente con el volumen de tráfico que hay que por cierto desconocemos segundo certeza jurídica el proyecto no tiene la certeza jurídica para una inversión de 500 millones de dólares o 300 millones de dólares que siempre exageran un poco digamos que son 250 no tiene una certeza jurídica para invertir 10 millones de dólares ¿por qué? porque es un subarrendamiento ¿sí? yo le arriendo a ferrovías y ferrovías le arrienda a X a Remed pero si un día en el de 5 años o en 2 años un cambio de gobierno quiere cancelar ese contrato no tiene ni quiere cancelar el contrato solamente cancela ferrovías y la liquida y se muere el contrato del subarrendatario ninguna empresa formal va a invertir nosotros hicimos el acercamiento con empresas en el tema ferroviario de la ciudad de Guatemala en proyectos de Tecunumán nadie invierte en un subarrendamiento porque sabe que cualquier momento le quitan el arrendamiento al actor entre empresas del Estado intercambiando cartas entonces no tiene certeza jurídica quién va a invertir esa cantidad de dinero y tercero la parte de la empresa o sea la empresa tiene que ser una empresa con respaldo en caso de Tecunumán sin sumar el ejemplo porque Tecunumán es una empresa y luego por suerte la compra a MERS que es la empresa más grande del mundo el mayor operador de puertos del mundo entero y por eso lo rescata y lo mantiene operando y ahí está sostenido en la cola de un venado ¿sí? pero opera porque ahí sí tenía la empresa la capacidad de levantar esa inversión pero una empresa que nunca ha hecho ese tipo de inversiones y que lo interesante es que yo estoy admirado que en los medios de comunicación nadie pregunta ¿y quién es la empresa? una empresa que va a invertir dicen ellos 700 millones de dólares tiene que tener un portafolio de 3 mil millones de dólares operando en el mundo o en su país de origen por lo menos ¿qué tiene esa empresa? no sé la verdad es que lo que puede averiguar en línea es muy limitado pero nadie sale diciendo lo más importante si estuviera firmado ese contrato con Kansas City Railways o con una empresa ferroviaria de Dallas de Estados Unidos te diría mira lo sacan adelante pero como está firmado con alguien que como que vino y fue el único que vino y le hizo ganas Dios mi predicción es que solo se va a entrampar así se hizo RDC por lo menos esa fue una licitación en el año 98 pero RDC te operaba dos líneas ferroviarias una en África y una en Ecuador pero operaba algo esta no opera nada ¿sí? y entonces no cumplió con sus metas de inversión se entrampó el contrato si hubo un litigio que duró siete años este va a parar el litigio yo sugeriría y le pediría a los administradores y a quien tengan influencia sobre ellos que por lo menos hagan ampliaciones contractuales o vean que el contrato tenga cláusulas de salida que si en cuatro años la empresa no ha podido hacer cierre financiero y montar el financiamiento y estructurar el proyecto que lo abandone si no van a haber capturado el contrato y entrampado por otros 25 años más y no se va a poder hacer nada aún cuando estuvieran los recursos para hacerlo y es que digamos esa es la gran pregunta licenciado Miranda que ha surgido en los últimos días en el Congreso de la República esos 700 millones de dólares quién los va a poner los vamos a poner los contribuyentes los va a poner esta empresa que dicho sea de paso es una empresa que tiene cuatro años de operación o sea es una empresa de cuatro años quién va a poner esos 700 millones de dólares pues precisamente la duda que tiene el Congreso la tenemos todos los guatemaltecos es decir mientras no salga a la vista las formas del contrato la manera de ejecutar los mismos cómo va a ser el proyecto de inversión quiénes van a ser los que aporten la inversión cómo con qué plazos etcétera o sea es decir puede ser que salga del erario público no lo sabemos y es precisamente por eso es que se necesita la fiscalización de ese contrato cuando intervienen bienes del Estado pero todos los guatemaltecos igual que en el Congreso de la República no sabemos absolutamente nada por la dichosa cláusula de confidencialidad que existe en ese contrato y yo creo que desde un principio este tipo de situaciones como estas cláusulas de confidencialidad no deberían de existir cuando el gobierno interviene con bienes o intereses del Estado definitivamente pero es una pregunta que yo no puedo responder porque ninguno tenemos acceso ahorita a ese contrato ahora licenciado Miranda ante la incertidumbre que hay en torno a esta negociación a este negocio público se puede activar ya el proceso de lo que usted ya mencionaba de una lesividad del contrato por supuesto es más la Procuraduría General de la Nación debería hacer un examen exhaustivo de ese contrato y ver si es lesivo para el Estado esa es precisamente la función que debe tener la Procuraduría General de la Nación es más como bien lo dijo licenciado Estrada deben existir otros mecanismos por los cuales debe controlarse y fiscalizarse todos aquellos bienes en esto incluso a mi criterio personal que fueron las acciones que posee el Estado en esta entidad que tiene en administración bienes nacionales entonces definitivamente definitivamente se tendría que realizar todas esas cuestiones como bien ha pasado en otros tipos de contratos que ha causado ese tipo de suspicacias definitivamente tendría que buscarse todo el andamiaje del soporte por el medio del cual se estructuró este contrato y se finalizó con la suscripción del mismo para ver si efectivamente esas cláusulas y esos compromisos firmados van a ser de interés de la Nación y van a poder ejecutar ese contrato porque si no se tienen los antecedentes el soporte financiero los antecedentes de cómo se llama incluso cláusulas de quién va a ejecutar por medio de quién se va a hacer ese contrato quién va a construir qué mano de obra se va a utilizar de dónde va a salir la maquinaria quiénes van a ser los ejecutores y los constructores definitivamente tendría que realizarse todas esas cuestiones para que una entidad mercantil no sea la que tome las decisiones simplemente ad hoc sobre los bienes del Estado sino tiene que ser consensuado a través de todos los mecanismos y aparatos del Estado para la defensa de los mejores intereses de la Nación Ahora bien licenciado Julio Héctor tomando en cuenta que la versión oficial es de que esta empresa se ofreció a hacer el proyecto en determinado momento y por las características de cómo está conformada Ferrovías ¿se pudo haber hecho otra modalidad? ¿se pudo haber hecho otra modalidad para que varias ofertas se pusieran sobre la mesa comparar precios experiencia ¿se podía hacer? Absolutamente nosotros cuando estábamos coordinando los trabajos de Ferrovías en el año 16 y 17 hubo un cambio en la ley de contrataciones no estaba claro cómo le aplicaba la ley de contrataciones a Ferrovías como esa sociedad con el capital del Estado en una mayoría entonces se aprobó por Ferrovías un reglamento que se publicó en Guatecompas y luego a través de ese reglamento de su propia aprobación estableciendo los mecanismos de petición de ofertas etcétera se licitaron unos varios millones de quetzales que se utilizaron para reconstruir la terminal de Tecunumán que estaba un kilómetro de la frontera con México se reconstruyó la línea con México y se hicieron las primeras pruebas que están pendientes de un reforzamiento de un puente que permite que los trenes mexicanos ya no bajen en Ciudad Hidalgo sino que bajen del lado de Guatemala evitando un doble cruce fronterizo se puede hacer yo ahí si soy crítico del proyecto de TSQ porque ese también se dijeron ah los firramos porque era bueno al menos lo hicieron con una buena empresa y entonces pero pudieron perfectamente haber hecho un proceso voluntario de invitación de ofertas una negociación una negociación competitiva hay muchas formas de hacerlo de manera mucho más mucho más abierta y transparente pero o sea lo que dice el licenciado Miranda no es solo las clausas del contrato yo les puedo adelantar yo sé que puede decir cualquier cosa el contrato el que tiene ese contrato tiene que poder ir a levantar 500 millones de dólares de financiamiento bancario a 20 25 años plazo fíjense lo sólido que tiene que estar un proyecto bien armado para que puedan los bancos prestarles ese dinero y de por sí los números no dan porque no sale un proyecto de inversión 100% privada y lo bueno es que siendo una entidad mercantil no pudo haber comprometido fondos públicos porque no puede si eso sí sería totalmente imposible no tiene figura jurídica y manera de accionar y comprometer recursos entonces mi predicción es que simple y sencillamente el proyecto no se va a hacer es una cortinita de estamos haciendo cosas importantes tenemos toda la responsabilidad de fiscalizar porque son activos públicos ustedes también como medios de comunicación de decir miren si esto cuesta hacerlo bien estructurado con tiempo y con transparencia para que sea después bancable y pueda ser invertido y recuperado a largo plazo con respaldo del estado con garantías de inversión con coinversión pública así a medias simple y sencillamente no se va a hacer y mi mayor preocupación es que no se va a hacer entonces yo digo ok invita a una empresa y denle una oportunidad a ver si puede hacer algo porque nadie está interesado en hacer nada ok denle una oportunidad pero denle dos tres años y si no lo cierra quítenle la oportunidad como para decir quiero darles el beneficio de la duda pero eso si no sabemos porque no sabemos si quedaron garantías fianzas de cumplimiento si quedó un contrato donde dice si usted no cierra hasta el nivel y desarrolla el proyecto entrega y devuelve el activo no sabemos probablemente se lo dieron por 25 años y ahora simplemente por los próximos 25 años cualquier cosa que se quiera hacer con ese derecho de vida va a tener que pagar una compensación o algún tipo de resarcimiento a esta empresa que tenía ese contrato porque el simple hecho de que lo tiene ahora licenciado Miranda el licenciado Julio Héctor latinadamente planteaba que también Ferrovías nace con una serie de señalamientos y de errores en su origen esta controversia que se está dando en este momento podría ser una justificante como ya también él explicó para disolver Ferrovías y poder crear otra instancia teniendo en cuenta que el 80 o más del 80% de los activos de esta empresa son públicos el estado podría tomar esa decisión de disolver Ferrovías y crear otro mecanismo que ante la necesidad de vías ágiles de comercio en la región puedan activar y hacer correctamente el levantado de un proyecto ferroviario para el país bien voy a tomar las palabras del licenciado Estrada desde un inicio para nosotros los guatemaltecos sería fantástico que se creara un proyecto como esta naturaleza es decir sería vital para el comercio y el transporte de bienes es decir la mayor parte de los bienes se transportan por las carreteras del país que en los trailers sobrecargados hacen pedazos las carreteras y la manera más barata económica y rápida de siempre van a ser las ferrovillas pero el problema no es la forma en la que formamos o que el Estado forma una sociedad o una organización para poner en funcionamiento algo el problema es que no importa cómo lo hagan el problema es que el cáncer que tenemos dentro del Estado es que siempre y de la forma que lo hagan no funciona entonces si vamos a hacer lo mismo con los mismos no vamos a obtener resultados diferentes es decir cerrando ferrovías y creando otra empresa totalmente nueva no vamos a clausurar o cerrar el problema yo creo que lo que deberíamos de hacer es tratar la manera de hacer funcionar lo existente pero es que no van a funcionar si hay mecanismos como este creando cláusulas de confidencialidad y tratando de oscurecer las cláusulas o los medios de contratación entonces ¿qué es lo que pasa? esto acarrea que los inversores o unos potenciales inversores extranjeros se desencanten con invertir en Guatemala porque yo estoy de acuerdo con el licenciado Estrada esto no se va a llevar a cabo esto ya empezó mal va a terminar mal y esto lo que va a acarrear es la mala imagen que siempre acarreamos como país y el inversor extranjero que sí tiene los medios que sí tiene la experiencia no va a querer invertir en Guatemala porque se va a topar con cuestiones como estas entonces precisamente debemos de evitar este tipo de cuestiones a través de mecanismos oscuros para tratar la manera de hacer más transparentes más expeditos para que la inversión extranjera venga y haga proyectos de gran envergadura que beneficien al país yo sueño con carreteras de primer nivel que una es increíble que por ejemplo en Guatemala para 222 o 225 kilómetros que vamos para Coatepeque o Tecumán nos hagamos un día completo eso no es viable económicamente para un país y carece los precios de todos los productos entonces un proyecto como este alivianaría las necesidades de los productores y abarataría los costos pero con este tipo de mecanismos la inversión extranjera va a ser casi nula ahora bien licenciado Julio Héctor ya hay un amparo interpuesto en la corte de constitucionalidad por parte de la oficina del procurador de los derechos humanos digamos puede la CC subsanar si algo se hizo mal en el procedimiento con este amparo yo estoy opuesto digamos por principio a ese tipo de herramientas jurídicas porque siento que uno no puede esperar que las cortes le corrijan la plana a las malas decisiones administrativas flagrantes tendrán que esperar enfrentar responsabilidad civil enfrentar responsabilidad social por disponer de las cosas por pagarse un millón de quetzales al mes si es lo que quisieran hacer o 20 millones sacar todo el dinero pagarlo en fiestas de que pueden hacer lo que quieran bajo ese principio en esas sociedades anónimas podrían si quisieran y eso no se puede presentar un amparo ante la corte de constitucionalidad yo siento que lo que si va a llegar a la corte va a ser la decisión de no presentar informes e información o no querer responder a preguntas y a fiscalización porque mi entendimiento es que siendo un activo concesionado y que es una empresa con control público tienen la responsabilidad de responder legalmente acceso a información pública y fiscalización de la contraria de cuentas que por cierto ya los ha fiscalizado en años anteriores pero de ahí a que hagan un mal negocio yo creo que también en su momento enfrentará responsabilidad quienes representan al estado en esas acciones que en este caso es el PGN que puede delegar esa función en gente se pudo apoyar de entidades técnicas como la NADI o el mismo Ministerio de Comunicaciones la dirección de caminos para hacer una evaluación financiera del contrato del proyecto totalmente no solamente la parte de las cláusulas jurídicas y de comercialidad sino todo el modelo económico si hace sentido arriesgar ese activo por 25 años dejarlo entrampado versus firmar y seguir adelante con el proyecto lo que pasa es que las cosas se hacen bueno como se hacen y luego se van quedando tiradas pero yo no creo que sea algo que sea subsanable o que tenga que ir a las cortes o que tenga que ir al Congreso para legislar ojalá que no legislen nada en este campo porque luego viene legislación casuística que solo se le pasa la mano y le hacen más complicado y le hacen las cosas más difíciles esto es personas que pudiendo tomar decisiones de comunicar más ser más transparentes desde el administrador y el gerente hasta el PGN y la misma gente que los designa han decidido no hacerlo y entonces hay una responsabilidad política hay una responsabilidad social y eso es lo que tienen que enfrentar no una demanda ante la CC eso de andar legislando y arreglando el país a través de las cortes nos ha traído muy malos resultados a este país y estamos más entrampados de lo que estábamos hace 10 o 15 o 20 años esa no es la solución Licenciado Miranda nos acercamos al cierre de la entrevista ¿cuál es la hoja de ruta en términos jurídicos para evitar que el Estado pierda recursos? ya hemos dilapidado en este Estado miles de millones de quetzales salvando bancos etcétera ¿cómo evitar una nueva pérdida de recursos que le podría hacer tanto bien a los sectores más empobrecidos del país? Mire yo espero equivocarme pero yo también soy de una opinión pesimista con este proyecto y yo creo que no va a tener buen final y esto va a acarrear otra vez graves consecuencias económicas para el país y que cuesta dinero de los contribuyentes porque al final de cuentas es el erario público el que termina pagando los platos rotos y si para vuestro botón tenemos el caso de Odebrecht que fue muy sonado llegó a cortes penales y ahí estamos nosotros esperando la carretera tenemos años de estar esperando que reparen la carretera del puerto Quetzal a Guatemala y cuando ya lo tratan la manera de hacer como bien dice el licenciado Estrada por medio de una legislación están tratando de conceder bienes públicos como esa carretera al puerto Quetzal a una entidad privada que nos cobre un peaje cuando las leyes son claras que para tener una carretera de este tipo cobrada tiene que haber una nacional sin peaje pero vuelvo a repetir con los bienes del estado siempre terminamos perdiendo ¿cómo hacerlo? las mismas leyes las que tenemos actualmente dan los mecanismos lo que pasa es que no lo utilizan bien con este tipo de situaciones o mecanismos que por medio de una sociedad mercantil tratan la manera de evitar por ejemplo las leyes que rigen un empleado o funcionario público entonces deberíamos de aplicar lo que ya existe de manera correcta de manera eficaz para tratar la manera de acarrear o atraer la inversión pública y inversión extranjera o privada pero si seguimos en esta misma ruta de crear este tipo de argucias para evitar o crear este tipo de rutas alternativas no vamos a llegar a nada definitivamente vamos a seguir en el mismo camino a menos que cambiemos el rumbo y que seamos más transparentes en el gasto público y en el manejo de los bienes de la nación bueno pues muchas gracias a ambos por haber estado esta noche con nosotros acá a las 8.45 muchas gracias muchas gracias muy feliz noche buenas noches bueno cristian es un tema que seguirá dando mucho de que hablar y pues bueno veremos que decisión toma también la corte de constitucionalidad y el tema acá creo yo que estamos en el consenso de que el país necesita proyectos como este hay que utilizar la vía férrea contra eso no hay ninguna oposición tonto sería oponerse a algo así de infraestructura el tema es los procedimientos de cómo se hacen las cosas y sobre todo la mayor transparencia posible lo que llama la atención Mario es por qué no aprendemos de la historia acá se mencionaron algunos de los proyectos más controversiales de los años recientes TSQ Odebrecht ahora Ferrovías realmente algo está pasando con la gestión pública con la gestión política de este tipo de proyectos que recurre de manera sistemática a generar ciertos privilegios que al final terminan afectando los proyectos por supuesto bueno gracias Cristian nos vemos la próxima semana ustedes en casa tengan un reparador descanso que no 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 ¡Gracias!